Voy a quedarme aquí sin nada ¿Dónde estaba? Voy a limpiar ese entusiasmo de tenerte Te estoy queriendo demasiado y eso no es lo de ti Voy a quedarme aquí sin nada y ya no puedo verte Te he sido querido dar un beso tan temprano Y si he querido caminar contigo de la mano No estoy corriendo, estoy sintiendo que este amor es sano Estar contigo es bueno, pero así que es malo Tu amor es amor que no puede ser Me ha dejado el corazón marcado y más leído Me duele quererte, me sabe el castigo Y aunque no quisiera voy a ser una vida Que si he querido darte un beso tan temprano Y si he querido caminar contigo de la mano No estoy corriendo, estoy sintiendo que este amor es sano Estar contigo es bueno, pero así que es malo Tu amor es amor que no puede ser Me duele quererte, me ha dejado el corazón marcado y más leído Me duele quererte, me sabe el castigo Y aunque no quisiera voy a ser tu amiga Me duele quererte, me sabe el castigo Y aunque no quisiera voy a ser tu amiga Me duele quererte, me duele quererte, me sabe el castigo Gracias.